ojo puta j 210 madera estuvo perdió una buena partida osea madera marchizan con muche perdió linea no tuvo su mejor partida pero por ahí la haríamos perdido creo que es el culpable fue triste ma ganó alha la pinga el ala o el trony el pinga ahhh ¿Qué dicen? Mira mi performance Ya estás como el abuelo oveja Según él gana su línea y pierde su otra No Lo que quiero que entiendan Es por qué tendría que sentirme triste Si yo he jugado bien para mí, ¿me entienden? O sea, miren, yo les voy a decir de verdad La primera partida, esta de acá que juega de P también Esta la sentí que juega hasta el pincho A pesar de que ganamos Esta partida yo la sentí que juegue mal La fase de líneas, todo Pero la otra la sentí que juegue bien Y perdimos y me dio igual O sea, si juego bien La verdad es cómo uno se desenvuelve una partida ¿En qué momento un jugador se pone triste Después de perder, cuando juegas mal? Si tú consideras que fue la primera partida y pierdes Puta, te dije, ponerte sad, hermano Son bajos, igual pierdo ya, mañana No te rindas gordito, sigue intentando Lo verás Aparte ha sido un mix de la nada, weón Te eliminó un futuro baneado ¿Por qué? Uy, verdad, ¿por qué están diciendo que van a banear a la Troni, eh? No entiendo Anda, siga haciendo para los más gordos fracasados que hay equipos Qué gracioso eres, concha Tu madre, tu vieja, eh La fracasada que estaba vendiendo su culo para que te dé comer Gordo, el imbécil de mi amigo regresó con su ex que lo difamó de golpeador y manipulado Ah, no entiendo huevos ya, Andrew, todos los días vienes con el mismo comentario, weón Gordo canzón, pon los clips o me mato ¿Qué clips? A ver ¿Han puesto clips? A ver ¿Qué clips? ¿Me va a ganar que compunco? ¿Qué clips tiene que ponga? Está huequito Yo también estoy huequito un poquito Pero entonces se pasa de hueco De hueco Escalera hueca es esta huevada Cuando juegas póker Te sale escalera hueca Así O así Yo no entiendo para qué va al gimnasio la beba Te lo juro Me sigo preguntando Beba, si estás viendo mi stream ahorita O te mandan el clip No vayas al gimnasio Te lo juro Por favor Ah, me olvido, disculpen Ahí está La galletita Voy a meter la galletita por acá Pero la beba no sé por qué va al gimnasio Mano, así huevada O sea, de luego No sé No debería al gimnasio Es para no engordar más Porque su cuerpo está Puta No, tío Son huevadas, ¿no? Pero a la beba Con esta ropa se le ve malo Porque a veces se pone su polita Petadita negra Y se le ve bonito Se le ve bonita la beba Hay veces La gente torran Te amando de screenshot De todas las poses de la beba, ¿no? No sean malos Que con mi amigo SIDE No sean malos Con mi amigo SIDE Por favor Está Ah, ¿verdad, Charito? El chale ni me volteó a ver Menos que él Ni le afectó Mirarme a los ojos Vamos, Pungi Vamos, Pungi Pungi, calentando para entrar Vamos, Pungi Es el momento que queremos Demostrarle que está haciendo Pungi Tú me vas a ganar este partido Tú me vas a ganar este partido Pungi 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 Al mismo estilo De ¿Qué dice? Quinteka El streamer que no tiene Ah, se ha creado otra cuenta Este hombre Se ha creado otra cuenta Invoca y Dota 80 suscriptores que bajaron de otro canal Y él tiene que tener cuidado Y abre su canal con un video mío Este gran perra ¿Qué opina? Ah, no Considera el video especial No me rendiré Spirit Invoca Uy, se ha creado otro canal ¿Qué dice? El streamer que no tiene palabra Y falso de la comunidad doTERRA Regresa con Toximer Y Fiona Big Peppa También desea vivir ese sueño Pues los ogros También pueden ser felices por siempre Con el beso Del verdadero amor ¿Cómo eres? ¿Sabes que fue lo mejor del día de hoy? Besarte Que pude volver a enamorarte de ti una vez más Este hombre no aprende Este ser no comprende la situación En la que ha caído Su dependencia emocional Está carcomiendo su cerebro Dependencia Pues por más que haya jurado Y rejurado No volver nunca más Con su pinteca con peluca Pues la gente ¿Cómo que soy yo con peluca? Mano No le puedo Arte Este no puede superarla Este Regresa a sus brazos nuevamente Este se emociona Por estar conviviendo con su amada Pues esta le prepara su comidita Como niño recién nacido Su dieta de 10.000 calorías Para mantener su cuerpo fitness Quinteca está más feliz que nunca Y todo esto pasó Luego de decir estas palabras Más de mil veces Yo no te amo Te lo juro Ya sabes lo que has hecho Ya No te voy a perdonar nunca Ya te he dicho Por más que te ame No me ha sido infiel Pero he hecho otra cosa Que por más que me ame No la voy a perdonar nunca Ay Dios mío Más fuerte Mira Mira Ha hecho algo Que duele igual O por ahí A una infidelidad Pero no me ha sido infiel A ver que dice Hola Rodrigo Mira la barbitega Ven Deja de spamear eso Si a mi me incomoda Ya ahí imagina Teca Por favor No incomodes a la gente Porque te van a meter Vamos Nosotros no regresaremos Pero siempre le tendré cariño Por si eso Quieres saber Gracias Te lo juro que el amor Se me fue del cuerpo Se me fue del culo Se me fue del culo Te amaba Hasta ayer te amaba Ya no damos a nadie mano No me voy a enamorar Hoy se lo juro Que no me voy a enamorar Nunca más mano Te lo juro Que lindo vivir con tu ñora No mano mano Ahí ya hago mi dietita Hoy me ha antojado esto Hoy este invoque don Es bien bruto O sea porque me lo creo Con punto De que estoy viviendo Con mi ñora Un imbécil Ese este invoque don O sea porque lo estoy jodiendo A punto Porque ha vuelto con su mujer Ya puta su madre Yo vivo solo Mano Mira estoy solo Voy a ser un azul diva Yo haría mi cámara Pero no hay nada Mi jato Firme mano Yo vivo con este hombre Con este hombre Vivo La cara de la beba red Mano le han ganado Mucho a la de Mbappé Al francés Pero bueno Vamos a ver como se recupera Los once machos El pase para Sideral Por la izquierda Sideral que está un poquito Subió de peso Y se resistió Y se resistió a la jugada Porque no era posición adelantada El prácticamente Sentenció que estaba En posición prohibida Se molesta a los compañeros Kevin Va a ser entonces Saque No llega la beta ¿Qué dice? Cerdo Llegó tu momento Para ti que reciben Piedas hacer contenidos A diferencia de Twitch En Kik Los streamers Pueden llevar En 95 La ganancia Por suscripciones Y el 5 Restante De la plataforma Conoce más Otra opción Ya sea amigo Por tema de donaciones Es bueno Kik Pero lamentablemente Ustedes no donan Ni un solo Entonces no me conviene Ir más ni un lado Porque usted no me dona No me donan ¿Me van a donar plata? A ver Dóndame plata Por favor A ver Dóndame plata ¿Para qué Voy a ir a un lugar Donde me dan más plata Si no me donan Ni un solo Ahí está Mira su plata Elixir Ok ¿Qué dice? Juan Chon Te picaste como cachuba En peyes Y te cayó la saliva Diciste robatinga Van y mira Donde estás Ni picable Este imbécil Ah Te cagáis Te amenazan Todos humanas Elimínalo Si quieres Como el polo De PSG ¿No?